A Cecilia Suárez hasta cuando se le encuentran en la calle le piden que haga el tono de voz de Paulina de la Mora, en la Casa de las Flores, pero la actriz dio un dato que la mayoría de los seguidores no sabía. Resulta que no puede reproducir ese tono por políticas con Netflix. Me lo piden muchas veces pero no se puede hacer no para en las redes, Noela y su madre tienen tremenda pelea en Instagram y, la cantante destapa abusos como relata ticnotas, la actriz lo platicó en entrevista con Adela Mitch en el programa La Saga Live, donde añadió que la gente se acerca a felicitarla por el personaje afortunadamente. Puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!